En la conferencia de Google, todos nos sentimos atónitos cuando vimos la llegada de Stadia, el nuevo sistema de videojuegos de Google. Aunque para mí esto no es algo innovador. No pude evitar recordar ese episodio de Black Mirror, de los videojuegos donde están atrapados en otra dimensión. Probablemente el futuro de los videojuegos está en el streaming, pero si Google no ha desarrollado esta tecnología para meterme a mundos creados por personas, no me interesa y seguiré jugando emuladores en mi PSP. No es que quiera quedar atrapado en el ciberespacio. Bienvenidos al canal de La Papita, donde hacemos reviews de tus juegos favoritos. Y ahora le toca el turno a Stadia, el nuevo sistema nuevo chingoncísimo de Google que promete destruir a todas las demás consolas con sus 10 teraflops que ninguna otra consola tiene. Los hará pedazos con su gran cartelera de videojuegos como Assassin's Creed, Doom Eternal y alguna mierda de Q Games. ¿Es todo? Bueno, apenas están empezando. Recuerda cuando empezó Nintendo, solo tenían los juegos de Mario y el de los patos. Google ha sido vanguardista en muchas cosas y nos ha facilitado la vida increíblemente con sus aplicaciones, celulares e innovación en áreas de tecnología. Pero esta es la primera vez que se atreva a dar el salto al mundo de las consolas con su propio sistema y donde ellos ven el futuro en las plataformas de los juegos en línea. Ahora, entiendan las razones de esto. Como padres y personas que no siempre podemos comprar una consola o una super PC chingona como la mía para correr todos los juegos pirata que quiera. ¡Corte! Muchas veces recurrimos a otros medios de entretenimiento más económicos y lo que he visto que funciona bastante bien y que he visto en niños son las tabletas y los celulares. Al menos así pasa con mi sobrita. Trata de quitar el celular o una tableta y tendrás un niño llorón hasta que se lo devuelvas. Y es aquí donde entra el mercado. ¿Por qué un niño no podría tener en su celular o tablet una consola para jugar los juegos de última generación? Ahora, esto lo viví en carne propia. Un niño muchas veces no puede jugar en una consola de última generación o PC porque no tiene los medios adquisitivos para obtenerlos y los padres optan por alternativas más baratas de entretenimiento para sus pequeños parásitos chupaalmas como son las tabletas y celulares. Y aceptémoslo, muchos niños actualmente saben usar un celular mejor que muchos adultos o padres jóvenes. Por eso surgieron los nuevos arcades como Arena. Los colas ofrecen este servicio de última generación y si pagamos Netflix cada mes para ver contenido basura y esperar buenas películas ¿Por qué no pagar Stadia y dejar que los pequeños y los grandes se diviertan? ¿Quién sabe? Puede que tengan un gran contenido. Por favor que no sea como Netflix. Por favor que no sea como Netflix. Ahora, esto no es algo nuevo en el mercado ya que existe PlayStation Now, GeForce Now, Jump e incluso Total Play. Tiene sus propios servicios de streaming de videojuegos muchos con títulos excelentes y altamente recomendables pero la mayoría tiene su defecto que en lo personal considero increíblemente malo. La conexión a internet constante. Ahora, estos problemas no son nuevos y prácticamente van de la mano. Es como estar viendo una película en Netflix o cualquier cosa en internet y es que necesitas una conexión a internet constante para no perder resolución, FPS y evitar lag. Así que chicos, ¡Apágalo cabrón! ¡Apágalo! Pero poder conectarme desde mi celular, mi tablet o PC, digo que importan las mentadas baterías de celular y de la tablet. ¿Se imagina hacer streaming de un juego en 4K desde su celular con sus datos? ¡SAS! Ni para las loading screens. Pero eso sí, eso es algo innovador. La idea de jugar desde cualquier dispositivo en cualquier lado me parece fabuloso. Tal vez a Google le hacen falta afinar detalles y no podían esperar para sacarlo al mercado, pero veo un gran potencial. Aunque si no sacabas a tus hijos o a ti de la computadora o consola, ahora no podrás sacarlos del celular. Hablando de los Teraflops, estamos diciendo que tienes algo increíblemente bueno, pero tienes que saber cómo aprovecharlo. ¡No te conviertas en Nintendo! ¡Ups! Ya lo dije. Y sí, estoy hablando de la Wii U. Y de la Wii también. ¡Ah! Pero eso sí, tu consola Switch es increíble. Y la verdad, si tuviera el poder adquisitivo, tendría una Switch que llevaría conmigo a todos lados. Pero en fin, es como tener una computadora gamer con 128 GB de RAM, pero si no tienes una tarjeta de video y un increíble procesador, no serviría de nada. Puedes crear universos increíblemente gigantes y complejos, pero que se traba en cada segundo, te hundirá solo. Creo que fue mala idea compararte con otros servicios, porque tu rendimiento es algo pobre sobre las consolas. El estándar, por mucho que la gente odie escucharlo, sigue siendo el Full HD. Muy pocas personas tienen acceso a lo 4K, y mucho menos a lo 8K. Y si hablamos de una conexión a internet constante para reproducir dichos juegos en esa definición, ¡BOOM! Como Bomberman hay vaso Stadia y tu conexión a internet. Además, ¿cuántos megabytes por segundo necesitas para correr eso? ¿50? ¿Más? ¿Y que nadie más esté usando el internet ni para ver Facebook? Muchas de las primeras pruebas normalmente terminan en fracaso, pero apenas está en su fase de prueba. Realmente no podemos sacar una conclusión ante ello, y el hecho que al principio no le haya ido tan bien, no quiere decir que no triunfarán. Pienso que el negocio de las consolas se encuentra en las consolas de mesa, ya que es muy difícil competir con ellos. Nintendo creó el híbrido, pero también hay que admitirlo, no es que Nintendo necesite altas especificaciones para sus juegos, pues Nintendo sabe cómo entretener y sobreexplotar sus videojuegos, y esa es la razón por la que pueden explotar sus franquicias y no tener que preocuparse de sus Teraflops. Algo interesante también a mencionar, es que no tienen un catálogo gigante de videojuegos. Lo digo en serio, Assassin's Creed Odyssey, yo siendo un gran fan de esa saga. Bien, quiere decir que probablemente tenemos todos los juegos de Assassin's Creed, tal vez. Tomb Raider, genial. Simplemente, no quiero que a esto le pase lo que Netflix, y me refiero a estar buscando horas y horas y horas y horas y horas y horas, solo para terminar viendo un contenido aburrido y mediocre. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No quiero ver el juego del dinosaurio allí, no quiero ver el catálogo gigante de juegos de Google Play allí, yo quiero ver juegos que de verdad valgan la pena. Estoy seguro que tendrán títulos increíbles y grandes historias, y oh por Dios, si el futuro está en los juegos en línea como lo es Apex, Fortnite, The Overwatch, y cientos más, veo potencial increíble y titánico en Stadia. Algo importante también a destacar, que a mucha gente no le importa realmente, es la privacidad. Google tiene la fama de recolectar nuestra información, y usarla para recomendarnos lo mejor para nosotros, por eso nos aparece porno similar cuando buscamos algo igual, y es por esa razón que seguramente nos recomendará los mejores juegos para jugar. Y espero que su catálogo sea impresionante, además de divertido. Muchas compañías tienden a mostrarnos algo increíble, sorprendente, alucinante, con sus consolas, pero realmente no importa tanto en qué consola lo juguemos, ¿o sí? La respuesta es no. Hemos tenido entretenimiento con juegos increíbles, y que no necesitan demasiados requerimientos. Puedo nombrar cientos de juegos que no tienen las mejores gráficas, incluso puedo nombrar juegos de celular, en los que he pasado miles de horas de diversión, y los cuales son mucho mejores que muchos juegos de última generación. Lo que nos importa al final es el contenido. Nos importan los juegos y sus historias, esos mundos fantásticos, esas historias que amamos, y esos amigos y vínculos que formamos con desconocidos, y nos inspiran a ser mejores personas, y por qué no, más competitivos. Necesitamos juegos. De lo contrario, solo tienes un auto bonito que corre como una bicicleta. Hay algo que sabe hacer bien Google, y eso es sorprendernos y dejarnos con la boca abierta. Lo logró con el sistema Android, lo logró con Google Maps, lo logró por un momento con Fiverr, pero también ha tenido grandes proyectos que no han sabido desarrollar. Tal vez sean pioneros en esta área, pero que saques un producto antes que alguien más, no quiere decir que sepas cómo hacerlo, e incorporarlo a la vida diaria. Estoy hablando del potencial increíble de Google Glass, para tenerlo en autos, lentes, y pantallas de todo tipo. Hay potencial, pero algo falta, y espero que lo resuelvan, y que Stadia no quede en el olvido, como los otros tantos proyectos de Google. Y dinos, ¿tú qué opinas de Stadia? ¿Crees que tiene potencial de ser el competidor de las grandes consolas de última generación? ¿Lo usarías? Y si no, ¿por qué? ¿Qué juegos esperas ver? Ponganlo en los comentarios, mis papitas. Y recuerden, coman papas, sigan jugando, y no se los olviden de suscribirse para recibir más tops, reviews, críticas y gameplays. ¡Gracias! 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 Gracias.